señoras y señores muy buenas noches mi nombre es doctor ramiro salas bravo soy arquitecto de profesión de origen cusqueño y deseo expresar mi profundo agradecimiento al club regatas lima por haberme invitado a comentar algunos aspectos de uno de los modos de transporte más espectaculares que existe como es el teleférico o cable carril quiero comentar en primer lugar que este tipo de transporte es un transporte que se inicia alrededor de la segunda mitad del siglo antepasado de origen español uno de los grandes inventores de este tipo de transporte puso en el mercado esta forma de trasladarse de un punto a otro a través de un sistema de contrapesos y balances que originó de cabinas adheridas a un cable puedan llevar y transportar personas en algunos casos materiales y esto revolucionó en gran medida el transporte en lugares de carácter complicado por su geografía por su forma de ubicación en el territorio y facilitó muchísimo el desarrollo de una nueva forma de crear condiciones seguras óptimas y hoy sabemos que en gran medida también de un sistema absolutamente compatible con la naturaleza los teleféricos y cable carriles que se empezaron a construir en el mundo entero o se utilizan en realidad en tres grandes grupos la transportación de materiales diversos de un lado a otro luego en la forma recreativa para poder dar la sensación de tener un transporte desde el cual se puede observar muchísimo la naturaleza pero asimismo también llegar a sitios de enorme capacidad turística y de desarrollo o ambiental y luego también por supuesto dentro de lo que es el transporte vacío los teleféricos se han diseminado por el donde hay países en donde esta forma de transporte se ha convertido en una forma cotidiana de desarrollo del país mismo tenemos aquí en nuestra américa casos como el de brasil argentina el mismo chile colombia ecuador donde está sumamente difundida esta forma de transporte asimismo en los estados unidos por ejemplo el emblemático teleférico de niagara que tanto se ha conocido a través de películas y otros no tanto es realmente una forma de poder disfrutar del espacio del medio ambiente a través de una visión espectacular pero al mismo tiempo de ser una forma espectacular es una tecnología que a lo largo de los años ha ido realmente consolidando como una forma muy relacionada con la conservación de la naturaleza con la conservación del ecosistema en función de que un teleférico es movido en gran medida por un sistema eléctrico consumen la energía eléctrica que puede ser originada en diversas formas pero a su vez este consumo de energía eléctrica hace posible que sea un sistema de carácter silencioso que no emite gases que no crea vibraciones y por lo tanto se acopla muchísimo al medio ambiente esto ha sido desarrollado en forma muy efectiva para precisamente conservar la naturaleza en algunos de los países más emblemáticos en términos de crear una mejor condición para sus habitantes por ejemplo quisiera mostrar aquí el caso de davos en suiza donde se puede ver en forma tan tan clara como los teleféricos pues se desplazan en una forma cadenciosa lenta pero totalmente segura dando al espectador digamoslo así toda una sensación de primero seguridad y diversidad en lo que está viendo los teleféricos son una enorme forma de crear diferentes capacidades de desarrollarse igualmente podemos ver por ejemplo en otro lugar como es Grindelwald en Suiza uno de los teleféricos más largos donde esa sensación de transporte tiene una enorme un enorme impacto en la naturaleza y en la persona misma pero también han sido construidos otros teleféricos que tienen la misión por llamarlo así de crear pues una gran sensación a la persona por ejemplo tenemos el caso del famoso teleférico en las islas de Hong Kong en la China este teleférico que tiene una dimensión de más de 15 kilómetros en tres tramos realmente da la clarísima sensación de estar volando por los aires el teleférico que está como mencionamos anteriormente adosado a un cable y aquí quizás es necesario mencionar que a lo largo de los años este tipo de cable que se ha convertido en una especialidad muy precisa es producida por solamente en dos empresas en el mundo como es la empresa Poma Galtzi y la empresa Hackeberger que permiten que permiten que esta gran especialización tenga como resultado pues una enorme capacidad de desarrollo y de diferentes tipos de cabinas sean más pequeñas sean más grandes como por ejemplo en el teleférico de Masada en Israel donde son cabinas mucho más grandes pero que permiten y crean esa gran sensación de estar volando por los aires hacia un lugar espectacular del mismo modo hay lugares tan emblemáticos como por ejemplo también el teleférico de Pan de Azúcar en Río de Janeiro en donde podemos sentir y observar que ese trayecto hacia la punta donde está el mismo Cristo del Corcovado pues es realmente una maravillosa experiencia al mismo tiempo también por ejemplo también por ejemplo en ciudades como Bogotá tenemos el famoso teleférico de Montserrat que permite llegar a un lugar desde el cual se observa la capital de Colombia de una forma maravillosa y que ha sido transformada y que ha sido transformada en prácticamente un lugar turístico y luego podemos ir también a Medellín a Colombia en donde el teleférico cumple ya una labor de carácter social muchísimo más grande porque es un teleférico que transporta masivamente a las personas que viven en las partes altas de Medellín a donde pueden estar sus lugares de trabajo en otras palabras el teleférico se ha convertido pues en un elemento de transporte que hace posible el desarrollo del país conjuntamente con mejores condiciones y condiciones más amigables para las personas. Tal es el caso también del teleférico o vía cable que se llama en Guayaquil que cruza el río Guayas que todos los días transporta a miles de personas de un lado del río al otro donde están sus trabajos, sus actividades y esto naturalmente ha creado una total nueva sensación y posibilidad de mantener el espacio, mantener el ambiente aquí en nuestro país creo que existen todas las condiciones para que podamos utilizar este sistema en una forma mayoritaria y sobre todo que esté orientada a esa visión de sostenibilidad del medio ambiente y la ecología y así puedo comentar en el año 1984 siendo director general de infraestructura turística del ministerio que es entonces comercio, turismo, integración y relaciones internacionales se hizo un proyecto para el desarrollo de un teleférico a Machu Picchu lamentablemente este proyecto tuvo una serie de tropiezos desde el punto de vista del lugar de las reacciones de las personas, de los habitantes pero creó ya la expectativa de hacer del teleférico una forma de transporte turístico en el Perú estamos convencidos de que estamos todavía al inicio de algo que puede ser algo de enorme trascendencia y de enorme impacto para no solamente el ambiente sino también para todos los que puedan usar por la espectacular situación desde la actual podemos partir para llegar a un lugar quiero comentar que pasaron casi 20 años de todo esto y en su momento tuve el alto honor de dirigir los destinos turísticos de mi país como ingenio de turismo y allí iniciamos el proyecto de tres teleféricos que tienen la finalidad en primer lugar de aglutinar lugares de espectacular ubicación como son Cuela, Marca Huamachuco y Chocacirao y esto nos llevó justamente a crear el proyecto del teleférico a Cuela que hoy día funciona y hoy día es el teleférico per se es uno de los atractivos que hace posible ver con muchísima mayor ubicación y muchísima mejor espectacularidad el grandioso y maravilloso monumento a Cuela esto estimados amigos consideramos que forma parte de esa nueva visión de un Perú desarrollado en el campo del uso de una tecnología aplicable y una tecnología que tiene que ver mucho con una conservación del medio ambiente y eso también aquí podemos ver por ejemplo el espectacular lugar que es Marca Huamachuco en las alturas de Trujillo en donde vemos construcciones tan maravillosas como Machu Picchu u otras que podrían ser alcanzadas y podrían llegarse a él a través de un sistema de transporte por cable como es el teleférico para resaltar esa espectacularidad del lugar y por último pues por supuesto está otro de los grandes proyectos que todavía se está conversando que es Choquequirao ese espectacular cañón del Acurima uno de los más profundos en donde está ubicada esta maravillosa ciudad que luego llega hasta Machu Picchu puede ser también uno de los lugares que podría disfrutarse en una forma maravillosa a través de un teleférico y estamos convencidos de que en el campo de la tecnología esto está resuelto porque si tenemos que hacer ahora es que como un país que busca alternativas para su desarrollo y para su oferta desde el punto de vista no solamente turístico sino la comodidad de las personas la espectacularidad de la percepción de cada persona el teleférico es realmente una alternativa estoy convencido, queridos amigos que en un momento no tardío nuestro país va a acoger estas innovadoras formas de transporte que para nosotros significa un racional uso de la energía y del espacio para poder brindar a nuestros ciudadanos una mejor forma de conocer, disfrutar su país el teleférico es una gran alternativa muchas gracias